Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Juego de tu hogar, con mi gozadera, a recogerse por lo grande, a recogerse, y llego de escuela, que llegaron los canales de La Habana.